UTP semana 5, Season 2 DHS-CV de Poison vs. DHS-CV de Sugaroo ¿Cómo amigas? ¿Cuándo es BST? Ah, BST. Bueno, ahorita lo hicimos de Jits. ¡Vamos! 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 ¿Cómo están saliendo eso? Sí, ahí va. Al completo, el hombre es el otro. Sí, Maric. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wooohaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nombrosa! ¡Nombrosa! ¡Sí! Ahí está. ¡Malá! ¡Como de puta puta! ¡Nombrosa! ¡Malá! y la mano es 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 y el que nos dijo que llegaba no es así uuuu que malta sin huevos imagínense que ese es Scorpion pero no es un en frente iban a hacer el reset iban a hacer el reset la madre que no falla el 99% de las veces si a mi es que me lo pon le va a cerrar de gancho no, 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 no no, 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 no si, la verdad es cuando le va a meter un gancho ahí y de risa 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 un gancho o no puede avanzar no puede avanzar y de risa ¿y de risa que el negro? ¿y de risa que el negro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!